Hola que tal amigos como están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal espero que se encuentren muy bien estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo video como siempre le digo de comedia de humor para que podamos estar mejoramente con la risa hoy también decirle que me he recomendado mucho a comediantes que no hemos reaccionado por ejemplo siempre hemos reaccionado el video a videos por ejemplo de Pompín por ejemplo los de 5 no sé lo que es a Carechancho reaccionamos a lo que es a Pepe Popular Rocky y no me acuerdo el otro como se llama no me acuerdo no me acuerdo pero también ya me recomendaron otro cómico que en la actualidad también fue uno de los mejores cómicos me equivoco el Perú el cómico volante el Tripass así que vamos a reaccionar a ver que tal este video con que nos sorprende si creo que perteneció al grupo a los cómicos ambulantes que tuvieron en televisión y todo aquello es súper increíble así que bueno vamos a ver que tal este video vamos a escuchar un poco de su humor, de sus chistas así que bueno vamos a darle como veis estamos aquí dice este cómico ambulante Tripa el mejor así que bueno vamos a escuchar a ver que tal con que nos sorprende este video así que vamos a darle Juan Castellano Rojas él es conocido como el Tripa ajá Juan Castellano Juan Castellano me da conocido como el Tripa vamos a ver, vamos a ver hola Tripa ¿cómo estás? Buenas Mónica ¿cómo se han portado? a ver bueno lo estoy cargando lo estoy escuchando ¿qué tal están? para mí bastante nervios no porque estoy aquí porque esto es pan comido para mí sino que ay 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 es que no es que el pueblo me enseñó a ser profesional ajá a ver entonces tengo una confianza con el pueblo ya cuando me sentía nervioso mis compañeros como van haciendo su actuación porque nosotros hemos conversado y decimos cuñado que este programa tiene que levantar el renting a forro no a 20 ni a 30 ah ah mira vos mira mira vos no te cuento que estamos en 20 y tantos así que mucho, mucho no va a faltar no, pues yo te digo 30 y tantos digo o 40 y tantos o 50 y tantos no, tenemos que llegar tenemos que llegar espero ¿cómo estás Tripa? muy bien este gracias por la invitación ¿te gusta eso de de que te conozcan tanto tus compañeros como la gente y que nosotros también hemos empezado a conocerte como maestro de maestros? bueno, claro me da un gusto bastante porque me siento un como logrado ante mis compañeros ya que ellos han confiado bastante en mi persona inclusive he habido presentaciones que a veces ellos no iban iba yo entonces yo tenía que representarlos a ellos y lo importante si ganaba yo no ganaba yo solo al ganar yo ganaban todo porque decían los cómicos ambulantes la exacto los cómicos ambulantes y todos cuando salimos a luchar presentando una actuación en cualquier teatro que nos presenta salimos a dar lo que todos sabemos lo que damos con un poco de nervios porque es lógico el nervio es que de repente no va a salir mal entonces luchamos contra eso pero poquito a poquito uno se va soltando y se va lanzando ya oye pero mira con qué facilidad habla o sea puede ser actuar y todo lo mejor pero obviamente con la facilidad que habla entre el público ya estaba en televisión y además los cómicos ambulantes que también estuvieron en televisión que también no tuvieron o tuvieron un tiempo si no me equivoco el que lo repite varias veces el que hemos visto y que hasta la actualidad todavía está vivo este el pepe popular así que súper increíble tú estuviste tiempo también trabajando fuera del país sí, sí tuve la oportunidad en Chile ¿y cómo te fue? muy bien para que aprendí un poquito bastante allá allá es muy distinto que acá sin ofender ¿no? porque hay que reconocer ¿no? allá en Chile qué te digo no a mí me pasó una anécdota estaba que qué te digo como a la peruana comí un sándwich caminé le tiré el sándwich al suelo o sea el papel al rato un carabinero que es policía me seguía y usted se me ha templado qué mierda se me acercó tenga la bondad por favor un momentito pasaporte acá está ya me imaginaba de qué país era usted señor de Perú venga acompáñame pero señor acompáñeme por favor ese papelito le pertenece ¿no? sí señor tenga la bondad de levantarlo pero señor tenga la bondad de levantarlo me hizo caminar dos cuadras ahí se bota el papelito señor señor discúlpeme pero yo soy pero no este es Santiago de Chile señor qué lindo pero acá en el Perú acá en el Perú hasta orinan estos degracios en la calle y hacen letras se puede escribir se puede escribir se puede escribir te va a escribir pasa al guardia te falta el punto cuñado el guardia le incita te falta el punto es ahí el punto que yo siempre reclamo y a la juventud siempre digo tantas fiestas psicodélicas ¿quieren cambiar este país? ¿quieren cambiar este país? por favor señores entonces cambiemos todos esos todos esos clubes discotecas porque en comas yo he contado hay más academias de discotecas que colegios y de lunes a viernes funcionan y reclamamos ¿por qué la juventud se pierde? ¿por qué la juventud? ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? señor querido que entre en toda la juventud una vez que esté lleno controte un trailer de culata hacia la puerta y que bajen todos y al dueño por cangrejo también tomando una chacra una lampa cada uno ahí le pongo la música que bailen con la lampa con fuerza ese es cambiar a las señoritas ya le he dicho ya cuídense el hombre es cangrejo porque el hombre cuando quiere algo promete 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 hasta que lo mete por eso si tenga perdón amiguita disculpe con el debido respeto señorita con el debido respeto ¿tiene enamorado o no tiene enamorado? no, no tengo no tiene enamorado qué lindo ya bueno el día que tengas enamorado mi amor y tu enamorado te pide lo que más lo que ya tú sabes algún día te pida no le vayas a dar no le des ahí te cuadra no, no, no así se te arrodille mi amorcito que esto nada ni fiao nada ni fiao no le des dámelo a mi no importa cámbelo el hombre cuando quiere algo de la hembrita como la enamora por Dios Franco ¿qué sucede? la tiene a la costilla de costado y la chamulla porque así es la chamulla le dice mi amor ya tenemos tres meses enamorados durante esos tres meses enamorados te invito a pollo gaseosa no queda que te estoy sacando en cara mi vida pero si no que compréndeme por favor yo estoy que gaste gaste y gaste y tú hasta ahora ni mierda lo que me das te prometo que me voy a casar contigo pero antes de casarme quiero ver cómo anda el material primeramente señorita no seas unza tu enamorado te puso así tú también ponme parchefa pero me asciende la vaina ¿no? me asciende la vaina así que tú quieres que yo sea tuya voy a ser tuya pero antes de ser tuya me vas a sacar de blanco de mi casa el sueño de una señorita me vas a poner mi casa propia nada que invasión vamos a miércoles nada que invasión plata en el banco por si acaso se te importan del trabajo por si te va tuya ahí me hace lo que tú quieras toditito el perrito salto al clavo la vencita si el muchacho te ama lo hace si no puede lo intenta pero si no te amara ese se va a matar de risa ese va a estar que cangreja la miércoles en el banco casa propia mejor me voy al burdel más barato y se lanzan porque así es la juventud está un poquito deteriorada cambiada hasta con la fe yo me acuerdo cuando vino el papa la gente se volvió recontra católica la gente comunicaba papa papa como se mueve como se mueve como interactúa de verdad me parece interesante que no lo había visto de verdad no lo había visto a los que hizo tripan de verdad como se mueve como interactúa rápido solamente haciendo con tanto chicle o sea no es tanto de una actuación de algo que pueda pasar sino que él solito se mueve con todo lo que habla se va moviendo la presentadora porque él empezó directamente le estaba preguntando algo y él empezó a parar y empezó a contar el sitio pero se fue el papa duele aquí le duele al señor pero esto es cierto se fue el papa ya nadie va a la parroquia pasan por la parroquia compadre vamos a escuchar vamos a chupar vamos a ir la cerveza está subiendo compadre no que padre no es pasapé hermano pero cuando hay temblor cuando hay temblor hasta los ateos se arrodian comienza el movimiento tan que señorcito para tu vida recién han construido mi casa se va a caer y la madre que no se quedan salgan es increíble hasta en la posición en los periódicos dicen el mar humano mar humano con el debido respeto la mayoría son ambulantes no estoy en contra de aquellos que se aprovechan de la fe del pueblo adelante van a dos chaufas patitas comanín comiendo y avanzando hermanos otros de mí son choros es que como la gente para apretada ahí aprobó ese pánico y todavía se ponen hábito para que no le caiga rocha yo no sé de qué cuadrilla serán y todavía van cantando señor si aquí venimos todo a churriar hay pobres de voto que van con tendrá señor y en el choro ¿qué pasó? el mismo choro le contestan yo te he castigado el mismo choro el mismo choro qué bueno con el debido respeto con el debido respeto esa es su palabra no cada rato pronunciada con el debido respeto con el debido respeto no este es cierto hay señora que dice ay qué gracia que cosa tiene señora que le suceda para que digan que es cierto la dama va adelante y este salve María es desgraciado señor la dama así de la pegada fue oiga ¿qué es eso? la vela del señor siga la banda la vela del señor es increíble por eso le digo la juventud yo comenté desde abajo desde abajo hermano desde nueve años diez años once años ya estaba en la calle gritando pulmoneándome pero así con la frente alta no me interesaba lo que digan mis vecinos porque una vez le dije a mi vieja vieja ¿sabe qué? algún día tendré que ser el mejor de mi familia no seré como un respeto un ingeniero un abogado pero soy cómico y no voy a parar hasta ser el mejor del Perú y ya lo estoy logrando increíble super 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 mano trabaja trabaja de lo que sea el trabajo más humilde y me explica a la persona vende pan aunque sea pero el pituco que va a trabajar el pituco el pituco el pituco el pituco el pituco el pituco está mal viejo ¿cómo que voy a trabajar? yo te denuncio viejo por dios tú tienes que mantenerme hasta que me calles loco pero hijo trabaja aunque sea pero de qué viejo no sé vende pan oye el que sale obviamente en los cómics como durante es que hacen como militares aquí loco no me hablas así loco él es o no el de tripa me acuerdo que les reaccionamos aquí en el canal pero así cuando ahorita dijo loco se mantuvo el mismo tono de voz pero no sé si él o no ¿cómo que pan? o sea eso para que andan con las ganas y pan, 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 pan ¿tá viejo? ¿qué clase de marihuana te se enfocó con otro computador? creo que él creo que él creo que él ponte 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 que tu hijo vaya el pituquito vaya a vender pan en el Giro de la Unión eso nunca han trabajado avergonzados en el Giro ¿de qué nota, coño? ¿verdad? ¿cómo se vende esta solcera? yo voy a tener que poner propaganda en la televisión creo bueno, hoy voy pues pan pan pasan tres semeritas a quien no es que roche, coño está el loco él se pone adelante de la canasta ¿qué vende pan? no sé yo también lo estoy esperando yo sé rápido una mujer te ama te ama por lo que tu eres ¿ok? no por lo que tienes eso es el mejor amor trabaja así hay uno que son panaderos franco Pero a su germa nunca le han dicho la verdad que son venadores Creen que la germa nunca se va a enterar El pato es canchero, ya ves ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Cacho rico! ¡Cacho grande! ¡Cacho de cualquier manera! ¡Pum, pum, pum, pum! Y viene su enamorada a comprar pan, que ese es ensalado ya Ese es piño, pues ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Joder! Y la pata la ve ¡Uy, qué roche! ¡Mi germa! ¡Ah, su madre! ¿Qué hago? Me arranco, la canasta se la lleva ¿Qué hago? La cabeza la esconde dentro de la canasta ¡Pam, pam, pam, pam! La germa llega y me dice ¡Joder, me da este! Ay, Dios mío, no puede ser ¡Uy! Me he equivocado, creo ¡Ay! ¡Pepelucho panadeo desgraciado! ¡Pepelucho, pepelucho! Y cómo me engañaste que eras ingeniero para vos el miércoles ¡Pelucho, te te voy a pando! ¡Pelucho! ¡Párate bien! ¡Párate bien y cuadrale y le ¡Momentito, perdón! ¡Discúlpame! Sé que te he mentido ¿Y sabes por qué te mentí? Porque tu posición social es más que la mía Y tenía miedo que me ibas a dejar ¿Y sabes por qué? Te he mentido porque te amo ¿Me entiendes? ¡Te amo! ¿Pero te avergüenza porque tengo una canasta de pan? ¡Epa, cama, wey! ¿Qué fue? ¿Te avergüenza porque tengo una canasta de pan? ¿No te ha, nunca te puesto a pensar que mañana más tarde puedo tener tres canastas más? ¡Ja, ver, me quedé así! ¿Y después ponerte una panera y darte lo que tú te mereces? ¡Ajá! ¡Anda, lárgate con millonario! ¡Ese sí! Te va a poner auto, plata en el banco Pero lo que nunca te va a dar es el amor franco y sincero que yo siempre te he brindado ¡Lárgate! Pero el día que tú quieras regrasar ¡Ajá! ¡Este era con chiquito o sea, o le lloró de la uva! El día que tú quieras regresar a Milano va a ser demasiado tarde ¡Porque estos brazos! Bueno, estos bracitos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Habrán tenido el calor de otra hembra ¡Uf! ¡Y dárgate! Porque no te voy a vender pan son ese miércoles ¡Ja, ja, ja! No te voy a vender pan son ese miércoles ¡Ja, ja, ja! Ya, disculpame, Juan Es que no te voy a vender pan Pero perdóname, mi vida Está perdonada Ayúdame a vender pan miércoles, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, increíble, increíble! De verdad, increíble Es bueno hacerlo, por ejemplo, a este A Pepe A Kike A Eta Bebo Raznol Oye, de verdad no le había visto lo que es a Tri Pero bueno, sus movimientos como lo hacen Como cuenta su chiste O sea, se para moviendo cada rato Se para moviendo cada rato Cada rato es una muy... Cada movimiento es diferente De verdad, así que gracias por acompañarme Este comediante que también no lo había visto Así que bueno, amigos Gracias por estar aquí Espero que te haya gustado esta reacción Este video Y así como me recomendaron este video O este comediante Espero que tú también Si conoces uno Me lo dejes en los comentarios también Para que podamos reaccionar Para reducir un poco también De un poco de comedia Obviamente que para eso es este canal Gracias por estar aquí Y bueno, espero tu like Tu comentario A ver qué te pareció Para que este video se pueda Recomendar a más personas ¿Listo? Así que bueno, gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima reacción Y nos vemos chichichu Y chau